Esta semana entregamos 100 chalecos antibalas para nuestros serenos, con el fin de reforzar la seguridad de quienes cuidan el distrito en motos y en vehículos. Estos nuevos implementos, en los que se invirtieron 130.000 soles, permitirán soportar armas de uso común en una eventual situación delictiva. Otra buena noticia es la implementación de 1.000 estacionamientos públicos gratuitos para bicicletas en las principales calles y avenidas del distrito. Esta iniciativa, que forma parte del Plan Integral y Ordenamiento Vial de Miraflores, busca incentivar el uso de este vehículo ecológico saludable para el desplazamiento a lugares cercanos. También recibimos la visita de más de 100 artesanos del norte, centro y sur del país. Ellos dieron a conocer una variedad de productos hechos a mano como joyas, textiles, cerámicas y pinturas en la Feria Nacional de Artesanos de Nuestras Manos. En este evento, organizado por MISETUR con apoyo de la Municipalidad de Miraflores, participaron 10 artesanos miraflorinos, quienes expusieron sus productos a más de 40.000 visitantes, una cifra récord en la historia de esta actividad. En el ámbito cultural, inauguramos una muestra entre las cuadras 4 y 7 de la Avenida Larco, espacio público denominado Galería Abierta. Se trata del Bosque de los Mitos, una colección de dibujos adaptados que exhibe parte de la traducción oral a Xánica, Huitoto Aymen, Chipío Coniva, entre otras. La exhibición será hasta el 6 de agosto. ¡No te la pierdas! ¡No te la pierdas!